En el vídeo anterior estuvimos viendo cómo transformar una partitura en PDF o imagen a un formato que Musescore pudiese leer. Vimos de forma general cómo funcionaban los programas OMR y posteriormente, y gracias al portal de Musescore, hicimos una prueba a tiempo real convirtiendo una partitura y analizando los resultados. Igualmente, como sabéis, Musescore utiliza Audiveris como software OMR. Y hoy lo que haremos será entrar en las tripas de Audiveris para ver cómo funciona internamente. Así que, ¡comenzamos! Por cierto, para todos aquellos que no tengáis Audiveris y queréis descargarlo, podéis hacerlo desde Google escribiendo Audiveris Download y desde la primera página que aparece podéis descargarlo para Windows. Yo en mi caso ya lo tengo descargado y simplemente voy a ejecutar el programa. Perfecto, pues ya tengo Audiveris abierto y ahora os voy a contar brevemente cómo funciona este programa y cómo se puede manualmente corregir la partitura. Lo primero que debemos hacer es importar nuestro PDF. Y digo PDF, pero realmente Audiveris admite más tipos de ficheros. Vamos a verlo. Si vamos a File, Input o directamente al icono que aparece aquí, vemos que Audiveris admite BMP, GIF, JPG, PNG, TIFF y PDF. En este caso vamos a elegir el mismo PDF que hemos hecho en el ejemplo anterior con la descarga automática desde musescore.com para ver cómo internamente lo procesa. Elegimos la primera partitura y la abrimos. Ahora vemos que automáticamente nos han leído la partitura, pero quiero que os fijéis en las dos pestañas que nos ha generado. La de Grey es, por así decirlo, la partitura original. Y la de Binary es una primera conversión que realiza donde vemos que hay un contraste mucho mayor para en el siguiente paso poder diferenciar mejor cada uno de los elementos. Igualmente arriba tenemos varias pestañas con cada una de las páginas de las que está formada esta partitura. En nuestro caso vamos a utilizar la forma automática donde nos convierte el documento completo. Pero podríamos elegir solo convertir una página desde Sheet, Transcribe Sheet. En nuestro caso, como ya digo, vamos a hacerlo de forma automática y para ello simplemente hacemos clic sobre el botón de transcribir las dos flechas azules. También podríamos hacerlo desde Book, Transcribe Book. Este proceso ahora tarda unos segundos en el que podemos ir viendo cómo va analizando cada una de las partes y se van coloreando. Voy a intentar alejarlo un poco para que veáis cómo poco a poco se va coloreando en función de los elementos que va descubriendo. Y cada tipo de elemento lo pone de un color determinado. Para no haceros esperar mucho, voy a acelerar este proceso hasta que acabe la conversión. Muy bien, pues la conversión ya ha terminado y aquí podemos ver el resultado. Efectivamente se parece bastante a lo que antes de forma automática habíamos abierto con Musescore. ¿Y por qué digo esto? Porque, por ejemplo, estoy viendo que los adornos por defecto no los está cogiendo al igual que los trinos que eran justamente los elementos que echábamos de menos antes. Por el resto parece que lo hace bien. Las notas vemos que las hace bien. Habíamos visto antes una corchea que hacía como negra que ahora no soy capaz de localizarla, pero hacía que el compás fuese diferente. Y lo que sí parece que hace bastante mal es el tema de los cambios de compás. Ahora bien, en la parte de la derecha tenemos un menú que nos permite corregir la partitura. Como ya os digo, yo personalmente prefiero exportarla según está, abrir la Musescore o en cualquier otro editor de partituras que uséis, Ibelius, Finale, Encore, el que sea, y a partir de ahí editarlo, ya que incluso el propio Audiveris nos dice que un editor profesional nos da mucha más flexibilidad a la hora de corregir la partitura que las opciones que ofrece el propio Audiveris. Pero por si acaso alguno quiere echarle un rato a este programa y ver cómo funciona, vamos a hacer algunos ejemplos que está viendo. En primer lugar, como decía, aquí a la derecha aparecen todos los elementos que podemos añadir. Tenemos alteraciones, tenemos articulaciones, acentos, tenutos, etc. Tenemos barras de compás, tenemos claves, tenemos dinámicas, armaduras, compás y adornos, entre otros muchos. En este caso voy a hacer un par de ellos para que veáis cómo funciona y cómo se puede corregir. Por ejemplo, si nos desplazamos hacia el trino que no es capaz de reconocer, vemos que aunque podemos hacer clic sobre él, la mejor forma de seleccionarlo es pulsando la tecla Shift o Majus del teclado hacer un recuadro alrededor de él. Automáticamente vemos que nos lo selecciona y ahora simplemente irnos al menú de ornamentaciones y una de dos o arrastrar el trino o hacer doble clic directamente. Y ahí vemos cómo nos lo coloca. Igualmente podríamos hacerlo para el resto de los trinos. Si vemos que con un clic no nos lo pilla. Por ejemplo, ahora mismo con un solo clic me lo ha pillado. Podemos directamente doble clic y placa. Ya nos ha puesto el trino. De esta forma podríamos ir analizando toda la partitura e irla corrigiendo. Por ejemplo, aquí abajo que tenemos el problema del compás, pues este 2x4, si pulso Majus y lo selecciono, podría venirme aquí al apartado de compases y añadir el 2x4. Y en el 4x4 aquí nos ha puesto dos blancas que no tiene ni pie ni cabeza, hago clic sobre ellas y pulso suprimir. Y un silencio de negra parece que aquí también, también lo elimino. Y ahora ya que se me ha quedado vacío, pues puedo añadir la barra de compás desde el menú de barra de compás y el 4x4 desde el menú de compases. Tengo que decir que no he sido capaz ni de poner el silencio de compás completo, ya que en el menú de silencios aparecen estos, pero no he visto el de silenciar varios compases. Lo más parecido podría ser poner un silencio de redonda. Y así podríamos ir corrigiendo toda la partitura. Como ya digo, me parece mucho más eficiente hacerlo como lo hemos hecho antes, abierto en Moose Score directamente y sabiendo que disponemos de una gran cantidad de menús y de que el resultado final será mucho más fino, creo que sería la mejor opción. Igualmente, para que veáis que funciona perfectamente, una vez que hubiésemos acabado de editar, simplemente daríamos a Book Sport Book As. De esta forma vemos que lo podemos guardar en formato MXL, que es un formato al final de XML binario y que puede ser leído por casi cualquier editor de partituras. Le ponemos aquí un nombre, por ejemplo, Superte Invention Audiveris para diferenciarlo, lo guardamos y ahora podemos irnos a Archivo, Abrir y seleccionar el fichero que acabamos de crear. Como veis, aquí lo tenemos. En este caso, parece que si nos ha transcrito correctamente el título, las anotaciones y el instrumento, e incluso diría que hay cosas que ha hecho mejor que antes y cosas que ha hecho peor. Por ejemplo, el compás este que antes prácticamente se lo había comido, pues ahora parece que está bien hecho. Pero sin embargo, aquí nos ha metido unos símbolos raros que no tienen ni pies ni cabeza. Y aquí, el compás de 2x4 y de 4x4 que habíamos hecho parece que tampoco lo ha convertido demasiado bien. De una forma o de otra, como ya digo, al final lo importante son las notas. Vemos que ahora los trinos sí los ha hecho bien porque se los hemos puesto específicamente, pero habría que añadir todos los adornos que nuevamente no ha hecho como veíamos. Ya que si nos damos cuenta, todos los adornos están sin procesar. Así que nada, espero que este vídeo os haya ayudado a cómo convertir PDFs o imágenes. Recordad que también se puede ir a imágenes en formato de música, MSCZ, XML o incluso exportar a MIDI o MP3. Y lo hemos hecho al final de dos formas diferentes. Tanto con la opción web de Musescore como trasteando con las tripas de Audiveris que es como realmente Musescore lo hace internamente. Como siempre, agradeceros a toda la comunidad que me vais apoyando con vuestros comentarios y os suscribís ya que de esta forma me ayudáis bastante, hacéis que YouTube le dé mucha importancia a mis vídeos y me animáis a seguir haciendo muchos más. También recordad que prácticamente a diario resuelvo todas las dudas que me escribís y que como habéis podido comprobar, también he hecho una sección de Shorts con dudas muy concretas y que me preguntáis mucho para que en menos de un minuto podáis tener respuesta a esas preguntas que tanto se repiten. Así que espero que hayáis aprendido un poquito más y nos vemos próximamente con nuevos vídeos. Un saludo y hasta pronto.